AECA AECA da inicio al curso con una fiesta en Iruñé para dar la bienvenida a todas aquellas personas que un año más se deciden por aprender euskera. La razón principal de las personas que aprenden euskera es la afectividad que buscan con su entorno. Hemos impulsado la campaña que en AECA tienen el 100% afectivo para poder aprender euskera. El juego de palabras buscando la segunda razón que hay hoy en día para aprender euskera que es querer mejorar en el ámbito laboral, querer certificar un nivel, esa efectividad que busca la gente, pues ahí viene el hilo de afectivo, 100% afectivo, efectivo, digamos. AECA AECA oferta diversas modalidades de aprendizaje de euskera para dar todas las facilidades a aquellas personas que deciden dar el paso. Siempre hemos dicho que no venimos a aprender euskera, que si venimos a aprender a utilizarlo. Por un lado está el ir al euskaltegui, diferentes ritmos, momento de día de lunes a jueves, por ejemplo, el ritmo habitual es de lunes a jueves. Y hay posibilidades también en diferentes sitios, barrios o pueblos de cambiar el ritmo, de ir de lunes a viernes quitando los miércoles al mediodía o tres días a la mañana. El euskaltegui online, digamos, la oferta online es lo que más está subiendo también estos años. Está claro que hay un cambio social, un cambio tecnológico y todo. La clase presencial del euskaltegui siempre, el autoaprendizaje, que es bastante ya por tu cuenta, con un tutor, con una hora de mincha práctica a la semana, la oferta online. Y luego intentamos reforzarla con actividades prácticas, con barretes de fin de semana. Quienes ya lo han probado afirman que se aprende y que resulta divertido. Oso, muy divertido. Lo pasas muy bien, el tiempo se pasa volando y es que estás entre amigos al final. Más que profesores son ayudantes y acompañantes del proceso. Al final, con tanto juego tal, hablas mucho y eso y practicas, entonces no se te hace tan difícil. Que conoces a mucha gente también y las fuergas y así. Que conoces a mucha gente también y las fuergas y así. ¡Suscríbete al canal!